Disculpe Siempre confundo con Damian con el Quiro Y decir que pedo, cabrón, no mames Si, yo me llamo Damian Oh, que la verga Ok, te crees muy musculoso Ok No mames, si estaba bien puto lejos de esa chingadera No me llamo No me llamo Si es que me cago porque aparte me equivoco de cuita mb Se vive metrallos Conche viejita No me llamo No me llamo No me llamo Ya fuiste rota Todo mala Una epic for the win wey Todo sabrosa esa fight no Pero si duro mas no De los 5 minutos Supongo bien No me llamo No me llamo No me llamo Tanto No me llamo